Los operadores son los símbolos o expresiones que se utilizan en la elaboración de una ecuación de búsqueda y que permiten combinar diferentes términos entre sí, además de poder establecer relaciones lógicas entre los términos. Existen varios tipos de operadores reflejados en el siguiente cuadro. Tenemos los operadores lógicos o booleanos como I, que recupera documentos que tienen los dos términos, NO, que recupera documentos que tienen el primer término pero no el segundo y O, que recupera los documentos que contiene alguno de los dos términos por separado o los dos a la vez. Otro tipo de operadores son los de truncamiento, que sirven para buscar términos de una misma raíz, términos con variantes de escritura o términos en todas sus variantes. Los más utilizados son el símbolo de interrogación y el asterisco. A continuación, te mostramos los pasos a seguir para lanzar este tipo de búsquedas en el catálogo de la biblioteca. Introducimos la siguiente ecuación en la búsqueda avanzada, utilizando cualquier campo. Según la ecuación de búsqueda que hemos formulado, recuperaríamos documentos en los que aparecen términos como redes sociales en internet o social network, por un lado, y por otro los términos de intimidad o los derivados de la raíz privac, como privacidad o privacy. Eliminamos de la ecuación el operador y, ya que el sistema de recuperación del catálogo lo utiliza por defecto para unir los términos de búsqueda. Damos a intro y obtenemos como resultado una serie de documentos que cumplen con nuestra ecuación de búsqueda. Si seleccionamos uno de los registros, comprobamos que en el título aparece uno de los términos, en este caso redes sociales, y que en los campos de materia aparecen también otros términos buscados como redes sociales en internet. Si pinchamos en esta materia, obtenemos todos los documentos que hay en la biblioteca de la universidad sobre dicha terminología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!